Señor espectador, tú no sabes lo que hago para traerte contenido nuevo de calidad y gratuito. Así que por favor, suscríbase a mi canal de Twitch, dele like a los videos, suscríbase en YouTube y te intoleré en la campanita, por favor. ¿Cómo están? Acaban de terminar de ver el otro video. Sí, yo lo sé. Tú también lo sabes. Eso no tiene por qué estar mal. Si no tiene en qué pasar el tiempo, te invito a mi stream. De lunes a domingo, por Twitch. Mayoritariamente a partir después de las 5 de la tarde. Hay días que empiezo antes, hay días que empiezo después. Hasta abajo la descripción. Sí, 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 te va a encantar. No está acá. No estoy listo. No estoy listo. Chucha. No estoy listo. ¿Qué es lo que pasa? Se corrió la batalla Se corrió acá la batalla Casi me mata Me mató He rebebido Malo que me costó Pero está bien Una cosa por otra ¿Qué es esto? No se sabe Para la derecha creo que el camino bueno Porque se está alargando mucho Vamos a caminar un poquito más y si se alarga Ya, el camino bueno Entonces retrocedemos y vamos por el otro camino Para rascar todas las cositas que no hemos visto Cufreo oculto Moneditas Y streaks Después la partida plus que vamos a hacer La vamos a hacer tipo speedrun O las mejores partes Y destrozar si ya tienes todo lo mejor del juego ¿Esto qué es? Brazaletes arcanos Uy se ven Full puntiagudas Hacen como si fueran unos brazaletes metaleros Siguamos Siguamos No Ahí sí Y eso Derecha Derecha Izquierda Derecha 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 no hemos revisado aún Magia Después no voy a transformar en mago Después te voy a hacer como un Harry Potter Algo así Tengo que afinar la puntería con control Demasiado choco Y no Ya te dije que no ¿Por qué? Ella significaba más para mí que para ti ¿Qué? Solo quiero decir que Yo pasé más tiempo con ella Tú siempre estabas casando Serviría para que te callaras Ya Visualicemos primero bien el El entorno Ya Primero vamos a matar a ese ¿Murieron? Me gustan Eso Poder arcano Esto me Me llama la atención ¿Por qué están ahí? Vamos a reventarlo todo No 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 Solamente es para Para ver el mundo Order O para ocuparlo Contra los enemigos Yo creo que para algo más sirve Para despejar camino O algo así Ventaja de hombro arcano Bien Este es el cuadro Claro Me encontré la forma Ve acá Claro Dije yo Pongo uno Me voy para el otro Y congiro el otro ¿Qué estamos a hacer? No No era así No era tan así Bien Y acá no hay nada muy interesante O creo que reventé lo interesante Y abajo estaba Lo mejor del mundo A lo mejor fue eso No hay como saberlo Si lo quieren saber Tiene que quedarse A la partida plus Que vamos a hacer después Desastar Buena Desastar Chetadísima Ay Ay Cuncio Me asustó Mira el trincón Loco Ah Es pura cinemática Esto Nice Luego me hizo cagar el brazo Pero Bien Bien Lo trae siempre Ok Lo vamos a hacer rápido Sí Estaba metiendo cualquier relleno Es que como estaba hablando muy poquito Ahora ya empecé a meter más relleno No más Está bien Entonces igual Ayuda Suya Ya Por acá Tenemos que irnos con cuidado Y tenemos que pegarle por Uh No Mejor no Mejor no le peguemos Si no Deja que nos puedan matar Ahí sí El atrevo está arriba del weán No podéis ser más lotos Está arriba del mono gigante el atrevo Uh Que Venía a pegarme Con Igual Tengo fuerza bruta Mira Fuerza bruta Fuerza bruta Y también se hace todo ataque Mira También puedo Por el lado derecho no ve Así que por el lado derecho Nosotros le pegamos Lo tomamos Esa Ya estamos jugando King Kong Estamos jugando Donkey Kong Mono feo Oh Lo hicimos La risa del guasón Pobrecito Por lo menos Terminó riéndose Este lo empujamos Vamos para afuera Ah estoy muy lejos Uy Aquí ¿Qué es esto? Mira salió El desgraciado Está ahí para abajo Buen chavo Está ahí para abajo Está ahí para abajo Chao Un desgraciado Tengo este lugar Pero nos quiere matar Pero nos quiere matar Bestiario Actualizado Tiene la voz de torito Eso no se puede abrir Uy me asusté Creo que estas son Las mismas alienas Daya Lo dudo Entonces ¿Cómo hará que funcione? No me importa Ah Clueo Choro Niebla Es un Venom No te acerques No te acerques Estás a morir Otro ni yo ¿Qué Es eso? Busquemos otra forma De subir La bruja Ojalá estuviera aquí Seguro podría ayudarnos Mi magia es inútil Ante el aliento negro No hay forma de rodearlo No está siguiendo Odín se ocupó de ello Hace mucho ¿Qué estás haciendo aquí? Asegurándome De que termine su viaje ¿Por qué no nos avisaste? Estaba ocupada Salvando a mi amigo ¿Ya lo olvidaste? El aliento negro Es una corrupción Mágica Que ni siquiera Yo puedo disipar Solo la luz pura De Alfheim Es capaz De atravesarlo Pero el camino Es largo ¿Qué les representa Esta meta? Lo es todo ¿Por qué ayudarnos? Quizá vean ustedes Más de mí De lo que yo misma admito Quizá Quizá si les ayudo Compense toda una vida De errores O quizá se lo me caen bien Aunque le dimos a tu amigo Aunque le dieron a mi amigo Sí Es un gatito grato Siempre ronea Rrrrrr Taza 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 Queda todo Rrrr Taza Acá no tenemos nada que hacer Nada que subir Mira ahí arriba hay algo Me gustaría pegarle Pero no puedo No se puede Uy Platita Vamos con la bruja Ay pero estamos caminando Lentito Qué mal Esa puerta no la vi antes Bueno Por ahí entramos Sí la había visto antes Usaremos esto Grave No es posible Sindri dijo que estaba roto Sindri? El enano en la base de la colina Lo estaba reparando cuando llegamos No había nadie cuando pasé Quizá ya terminó Los enanos son increíblemente hábiles E irritantes basándome en los dos que conocemos Eso también Solo gíralo Ok Así ¿Ves? Rrrr Taza El gatito Taza Rrrr Bien atento A ver qué hay Desde ahí viajaremos A Alphine Al menos ya no estaba No, si yo cuando la trijardeo La trijardeo Red Nadie lo sabe Apareció un día en la nada Justo después Thor atacó Y su batalla pudo sentirse por todos los reinos Al final terminó en un empate Y Thor regresó junto a Odín con las manos vacías La serpiente se quedó y creció tanto Y ahora abarca todo Midgard ¿Ves? Te lo dije ¿Ves? Se odian desde entonces Están destinados a soltarse mutuamente en el Ragnarok ¿Crees en el Ragnarok? Desearía no hacerlo, pequeño ¿Una lengua muerta? ¿Una lengua muerta? Por aquí ¿Segura? Ya pasamos por aquí antes Y no hay ningún camino de regreso ¿Ves? ¿Eso crees? Déjame mostrarte algo A ver, muéstrame ¿Estás mirando? ¡Dios! ¿Qué? ¡Es sólido! ¡Oh! ¡Arquitectura élfica! La cuerda de mi arco se impregnó de la luz de Alfheim Ahora puede despertar la magia de los elfos Espera, ¿no desaparecerá, o sí? No mientras la luz brille libremente Por aquí Ok Yo quiero una Esas raíces, ¿qué tipo de magia es esta? Es Vanir ¿De Vanaheim? ¿La conoces? Solo historias Madre no hablaba mucho sobre los dioses Vanir Solo que viven en guerra con los Aesir Supongo que comparados con Odin Ahí arriba tenemos Un par de cristales No hay dioses buenos, niño Pensé haberte enseñado eso Vamos a preguntarle acá a la Freya A ver La lengua de Nifor Un lugar horrible de hielo y niebla Y de maldades enanas Ok Vamos Miñeta de acá Todavía no me Todavía no lo puedo matar Todavía no me detendré Todavía no me detendré Hasta matarlo Qué gracia No, no se puede Y ahí Freya no nos ayuda Ok Sigamos Vamos acá arribita A ver si no puedo ir por el Con el ¿Cómo se llama esto? Con el cuerno Si no ayuda con el cuerno Podríamos hacer algo mejor Creo que no nos va a dejar No Ah, sí, sí nos deja Nos ha bloqueado No, no No nos va a dejar Mira Un barco abandonado Macaronis No, acá no ¿Dónde? Ah, aquí viene a la derecha Por el final de la escalera A lo mejor esta escalera ¿No? Claro Otro de esos cristales de luz Esperen ahí Mientras despierto la luz Dios Funcionó ¿Qué estamos haciendo exactamente? Arreglando este abandono Comienza levantando ese eje Ay, vamos a tener que arreglarlo nosotros Ok No quería Pero bueno Vamos Bien Ahora Regrésalo a su lugar Ahora alinea la rueda con el riel Perfecto Ahora coloque el puente junto al camino ¿Qué? Gira el puente entero ¿Cómo puede ser que gire el puente entero? No se puede Eres muy fuerte Sigue empujando hasta que el puente llegue a la primera posición ¿Cansado? No Siempre fue muy fuerte ¿Cansado? No Pesado Ok, bien Respecto a los muertos Oímos que alguien los llamaba caminantes de Hell ¿Pero qué son? Son pobres almas en pena Las que les negaron el juicio y la paz ¿Cómo? ¿Podría la magia van y resucitar a los muertos? Dudo Una vez Pero esto no es un hechizo Esta plaga de muertos es un síntoma de un mundo desequilibrado Algo O alguien hizo uso de fuerzas muy poderosas Eso es todo lo que sé con seguridad No podemos sacar nada de acá abajo Algo escondidito No Nada Ok Sigamos No te lastimaste la espalda No No me lastimé Por estas puertas Entonces El templo de los Tyr lo construyeron los gigantes o los elfos Todas las razas colaboraron en su construcción Fue el último gran acto de cooperación entre los reinos antes de que la paz desapareciera para siempre Y ahora ¿Entramos? Esa cinemática como que fue un poco raro de FPS Se notó un poquito Lios La cuerda de tu arco ya no brilla Su poder se agotó Solo quedaban unas pocas cargas de magia en la cuerda del arco y las usamos Tu arco, por favor Cuando recibas la luz de Alkheim, infunde la cuerda del arco con su poder No lo olvides ¿Y por qué eso? ¿Qué eso? ¿Hablas como si no fueras a venir? Lo intentaré Pero tomaron medidas para que no pudiera salir de Midgard ¿Por qué? Los dioses no me tienen mucho aprecio ¿Es aquí? Está muy oscuro Este templo lleva dormido bajo el agua casi ciento cincuenta inviernos Solo necesita la luz de Bifrost para despertar Sala de viaje Entre reinos Hay algo raro Y las cosas raras Me gustan Pero primero vamos por acá ¿Esas raíces no se parecen a tu magia? Es que no lo es Estas raíces forman parte del gran árbol del mundo Y hacen posible viajar de un reino a otro Árbol del mundo Acércate a la mesa ¿Cómo funciona? Necesitarán esto Un Bifrost Para poder viajar entre los reinos Puede capturar, sostener y transferir la luz de Alfheim Coloca el Bifrost ahí Imagínate lo rompía Dale un momento El templo necesita tiempo para despertar de su largo letargo Es desde esta sala Y de ninguna otra Que podrán cruzar a otro reino Lo que ven ahí adelante Representa el templo en el que estamos Además de las torres de los reinos Que rodean el lago de los Nueva afuera Todos los reinos existen en el mismo espacio físico Reflejados el uno en el otro Estas puertas, las torres de afuera Y los Nueve Reinos Están todos entrelazados Y coexisten en las ramas del árbol del mundo Separados solamente por la luz del Bifrost de Alfheim Este lugar puede concentrar y controlar esa luz ¿Y este es el árbol del mundo? Solo una representación artística de él No El Yggdrasil es más, mucho más que esto El árbol de la vida está ligado al destino del mundo Al igual que nosotros El árbol nutre nuestros suelos El rocío que cae de sus hojas alimenta nuestros valles y ríos La mera existencia del árbol favorece a todo lo que crece bajo sus ramas Su energía vital se entrelaza en todos los estadios Mando vibra mucho Nacimiento, crecimiento, muerte, renacimiento En cada faceta trascendiendo el tiempo y el espacio Todo se debe al árbol Y así es como funciona Pero supongo que buscaban una respuesta más práctica Sí Muy bien El puente que empujaste afuera apunta al reino de Vanaheim Ahora, gira la rueda hacia nuestro destino actual Alphine Espera Espera ¿Esto mueve el puente grande de afuera? Sí La rueda gira el puente Y el puente se alinea con las diferentes torres de los reinos en el agua afuera Aguarda En este no hay torre Y es por eso que no es posible viajar al reino de Jordenheim Sin una torre donde el puente pueda emplazarse La secuencia no puede comenzar Todo reino tiene una runa de viaje que desbloquea el puente a ese reino Les entrego la de Alphine Ahora pueden seleccionar su destino Alphine nada más por un papito Estamos listos No olviden el Vifrost No quieren que se les pase Ahora el puente de viaje entre reinos se alineará Y el reino entre los reinos se alineará Ay, ¿por qué estamos hablando con Rima? Chucha, casi le pego Chucha ¿Ves ese cristal gigante? A cada reino le corresponde uno Que concentra y amplifica el poder del Vifrost Para abrir el puente a dicho reino Es por eso que el viaje entre reinos solo es posible desde esta salida ¿Y qué hay de esa torre del reino que falta en el agua? La torre de Jotunheim desapareció de todos los reinos hace más de cien inviernos Cuando dejaron de verse gigantes en Midgard Al día de hoy sigue siendo un misterio a dónde fue a parar la torre y cómo la movieron Los gigantes Nos movieron porque no viajeron a su reino, ¿no? ¿Puede ser? Estaré muy equivocado No funcionó Seguimos aquí Síganme El Vifrost está oscuro Este viaje fue su último uso No hay vuelta atrás hasta que se reponga con la luz de Alpheim Estamos atrapados Alguien con tu habilidad no debería tener mucho problema cuando regresa a Midgard ¿Y podremos hacer desaparecer ese aire negro? Una vez que captemos la luz de Alpheim, sí Ok Mira, no está mi enano No está mi enano Y acá no puedo ir a donde el enano Quiero ir a... A prepararme el chico Taller de Black Que bonito Con full tropical Qué lindo Bienvenidos a Alpheim, caballeros Creen que pueden ver La luz Apenas puedo verla Algo está mal Ven la columna de luz al fondo Está en el corazón de un templo circular Ahí está lo que buscamos No No, 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 maldita sea ¿Qué pasa? Para restaurar la magia del Vipers debe sumergirte en la luz Pero cuidado de no quedar atramado La luz Se la llevaron donde pertenecía Para no salir de Midgard No está muerta ¿Verdad? No lo creo Vamos Mira este lugar No te alejes de mí No toques nada A ver ¿Qué más tenemos por acá? Oso ¿Eso está? Ah Espérate Me está aquí rúnico No No me gusta No me bajamos el daño En el mapa Ok Tenemos mucho XP A ver espérate Vamos a hacer el XP Para Primero el hacha Lo más importante Ataque con salto Ya me interesa Este No Este Este me interesa Este me interesa Este ¿Este qué? Eh no Este Vamos a cargar el hacha Ese también me interesa Y ahora El niño Daño Vamos a subirlo hasta acá Le subimos todo lo que podíamos al arquito Acá no nos quedó 300 No nos alcanzó para nada Creo que de esta manera podemos matar al cuervo No se va más lejos Debería 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 eso Debería más lejos Creo que lo mataste Creo que lo mataste Mira allá arriba Aún no se puede No 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 es nuestro problema Concéntrate Mira como están muertos Pobrecito Ya tenemos otro Lee eso ¿Qué dice? Algo acerca de la eterna guerra por la luz No entiendo Si los dos bandos la necesitan ¿Por qué no la comparten? Avaricia Es una causa común de guerra Son como árboles de sakura Son rosaditas Siguen asesinando a los elfos claros Es la guerra El fin de una Los de túnica perdieron No A mí no me vengas a atacar Estoy listo Oh Ahora se nota un poquito más el poder A ver cuánto vida le quito Cuánto vida le quito Quiero ver cuánto vida te quito Quédate No lo mato Ok Ok ¿Por qué nos atacan? No hicimos nada Vendrán más Mira Un cofrecito Leyendario Bien Después vamos a poder Descifrar una clavecita ¿Nos podemos tirar por acá? No No nos podemos tirar por acá Eso no Al menos nos acercamos a la luz Qué raro este mapa Espera Ese es Indri Sindri Juliado Los veranos están en todos lados ¿Qué pasa? Podría haber aprovechado la distracción Sí Objetos perdidos Ok No sé de dónde lo perdí Pero nos viene bien Armadura para pecho No Armadura para muñecas No Es No Comprar encantamientos Cantimiento que aumentará Una estadística al azar No No me interesa tampoco Fabricar No 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 Pomo Este me interesa igual Ya El daño ¿Dónde está la fuerza? Cada fuerza 2 Yo lo voy a armar Por fuerza primero Ya Fuerza 2 Menos 4 de carga Fuerza 2 Menos 4 Ya Es el único Ok Me lo llevo ¿Qué más no puedo meñar? Talismanes Talismanes De protección resoluta No 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 me interesa mucho El pomo de hacha No lo puedo mejorar Algo se puede mejorar Pero nos falta trozos de Jormungandr Habilidades Debloqueamos la de nivel 3 Pero no tenemos No tenemos puntitos de X Uy ¿Por qué sos pérdida? Uy Espérate Muchas pérdidas de fotograma ¿No? ¿No? No me gusta mucho el desenfoque Lo vamos a sacar Como que es medio raro Cámara Desenfoque 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 Movimiento de la cámara Invertir control Ayudar a apuntar No Desenfoque Movimiento Movimiento de la cámara En el entorno ¿Esta ya se puede? Bote enredado ahí No Invertir horizontal Velocidad Pantalla Gráfico Accesibilidad No Dificultad No Está todo normal Pero ¿Dónde puedo ver eso? El desenfoque O no se puede sacar El desenfoque No se puede sacar Sería una asquerosidad No me afectaría nada Pero sería una asquerosidad Cámara Acá Movimiento de la cámara Sigue habiendo desenfoque ¿Y si bajo los dos? Creo que ya no tanto No se No se Vamos a dejarlo como estaba Ya Sigamos Este sería Por acá Por acá Bien Pero yo también Quiero ver mi espalda No quiero solamente Ver el botón ¿Qué dijiste? Fumos No dije nada De verdad Vaya Tengo que ver si está Volviendo loco De nuevo Vean Pero no revisamos Atrás Tu madre Tu madre te habló De este reino No mucho Solo que el hecho De que los elfos Estén siempre peleando por la luz Los mantenía aislados No estamos nadando nosotros Acá Acá nos faltó revisar No creo que haya nada Por acá no se puede subir No No se puede No y aparte Está como Mal optimizada Esta parte Todo el juego Me está funcionando bien Y acá A ver Espérate Deja de la temperatura El computador Arde papito Hoy tengo a viento Creo que igual puede ser Por temperatura Que esté bajando El rendimiento La arquitectura gráfica Creo que ya está Agotada Cuarenta y dos minutos Si yo creo que Veintiunititos más Dos ahorita Por día No está nada mal Pero no vamos a jugar Ghost World Hasta mañana O pasado mañana Para Evitar ¿Qué pasa niño? Voces ¿No las oyes? No oigo nada Se están alejando Había gritos Muchas voces Enfadadas ¿De verdad No las oías? No Era algo Perverso Toretto después de la droga ¿Cómo que Toretto después de la droga? Bueno Grato no pupa droga Grato ya es mamadísimo de por sí No 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 nos detienen Así que no nos preocupan Que no nos preocupan ¿Por dónde me perdí? ¿Será por acá? Yo estoy siguiendo de largo Imagínate ahí Un círculo Infinito Ya esa cara No la había visto Así que por acá es Esa Debe ser el templo circular El lago de luz Bien 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 Ah pero espérate Vamos a hacer algo rapidito Vamos a hacer algo rapidito Vamos a hacer algo rapidito Vamos a hacer esto rapidito Esto ya lo vemos así Para que no nos salga después No se que También hay cuencos de arena ¿Qué pregunta? Sin mí o dentro de mí La muerte es segura Pero dentro de ti Soy la vida más pura El caso es que No veo ninguna runa por aquí Tenemos que encontrarlas Volvamos al bote Vamos al botecito Llegamos a la horita de grabación Y Paramos Ya igual me está abriendo un poquito la cabeza Tanto Tanto yugar Mira ahí hay algo raro ¿Por qué prende luces? Es triste que los elfos no arreglen las cosas Alfheim es un lugar tan bonito Pero La guerra lo hace tan feo Ves con ojos de niño En la guerra Un soldado solo ve belleza en la sangre del enemigo El resto de él está perdido A veces para no volver Tú Sabes de guerras ¿No? Las guerras se libran O por supervivencia O por sacar algo de ellas Los mejores soldados suelen ganar las batallas Pero las guerras las ganan los dispuestos a sacrificarlo todo Con el fin de garantizar la victoria Uy que fea esta herida del barco Mira Está como full Diente de cierre No sé Está como que de repente baja La calidad gráfica Está super raro optimizado Uy Se ven las patitas en el piso Entonces estaba cargando esto Ya Ahí arriba Cuidado Mira lo guapo Por la espalda Desgraciado Viene las patitas en la piso Uy Hay ya Quase gana das No, a este lo vamos a atacar de lijito, no, que no tengo Acá tendríamos que tomar altura, ¿no? Como si tuviéramos que tirarla desde otro ángulo Ahí tengo algo más Aquí tenemos una manivela y no la había visto Mueve la manivela Mueve, mueve la manivela Corre Imagina como pega los hachazos ahora Hay una mejora notable Muy notable la mejora que hay en el hacha CRN, ah de nuevo Ah, pero esto ya la tenemos, ¿no? Notarlo ya CRN Ay, pero no se ven, ¿cuál es cuál? Esa es la N Esa es la R Esa es la N Esa es la N Ya sé R Esa es la N Esa manivela Para acá Ya Esta es para avanzar La otra es para retroceder O sea, ambas son para avanzar en sentido Puesto No, esta era para retroceder O sea, lo que pasa O sea, lo que hay en el hacha Es la N O sea, lo que hay en el hacha O sea, lo que hay en el hacha Ah, ok, espérate Tengo que pegarle yo también Ah, ok, de nuevo Lo hacemos Funcionar No tenemos nada por acá Por el otro lado tenemos un pasadizo Que lo vamos a explorar, como no Lo tenemos que explorar Ya conecta con el principio Y acá tenemos Una cosa rara, que es Ay, mete la mano al tiro Falta respeto Ya Si, está bien, está bien Tranquila, tranquila No puedo comprarme nada No, me falta todavía para los 500 Creo que en esta pelea La acabamos y se va a completar la horita Para ir a hacer otras cosas Igual que tengo planeado Me demoró un poquitito Y se cerró el tiro Recién nos funcionó irme Donde el pequeño Así que ahora vamos a ir Donde el grande Me mata de un masazo Ya Ok, espérate No, no, no No puede ser No puede ser No puede ser Vamos a usar la furia espartana Apenas lo veamos Y así también la aprovechamos de cargar Apenas Apenas se termine de Consumir No alcancé ni a decirlo Buenos días Pero Pero, pero Me podría también Es que tengo que comprar tantas cosas para el setup Ya en este juego Y eso me fue bastante plata Tengo que comprar Una cámara Para poner los videos 2.0 Me tendría que comprar también Un aire acondicionado Para que el PC no se sobrecaliente tanto Le pongo un aire acondicionado atrás No más Ready Lo que me podría comprar Sería un disco duro Para grabaciones Más que nada Hay que el SSD para los juegos Y listo Tromperon bastantes cositas Pero el Warzone Yo lo probé en este computador Y funciona Super bien Bueno Estaba con 84 SIP No 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 ¡Hai! 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 ¡Se cayó! ¡Ya conseguimos! ¡Wow! Polvo de los reinos. Susténse en contra de la grita del reino. Permite mejorar propiedades únicas de varios tales y malas. ¡Hai! 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 Acá está la otra parte que tenías que como tirarla de otro ángulo, ¿no? ¡Hai! 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 A ver. ¿Cómo es la vaina entonces? Si de acá arriba no me deja. No. No. Es derecho. Es raro. Recién igual sonó 3. Y no... ...pasa nada. Dejé plata arriba, ¿no? Sí. Dejé platita. Bueno. Un poco de plata que deje. No. Siempre me puedo llevar todo. ¿Puedo mejorar? No, todavía no puedo mejorar. ¿Quiero mejorar algo? Me están haciendo ñaca ñaca. No quiero morir tanto. No. No. Sabiduría para usarla para hacer el viaje. Se encomendó a proteger a los más débiles. Para... ...ayudar a los elfos. No. No puede ser. No puede ser. ¿Cómo tengo que hacer este puzzle? No sé cómo hacer este puzzle. A ver acá. Si nos ponemos de este lado. La puerta azul. Tiene que ser la entrada. Vamos. Vamos por la entrada. Cuidado niño. ¿Qué hacen? ¿Qué es eso? ¿Un sapo? No. El puente desapareció. Cubrieron el cristal con esa cosa. ¿Por qué? Para evitar refuerzos. ¡Esto es por la línea! Me gusta tirar los del mundo. ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¡Estás venido! ¡Buen tiro! ¡Perdón! ¡No puedo! ¡Una piedra curativa! ¡Bien! ¡Me tiró la piedra de la puta justo! ¡Es un dios! ¡Literalmente! No sé, no le puedo hacer nada. Creo como un... Como una rana eso. Mirá como un... Un esterrano. Ok. Y del otro lado. ¿De nuevo? No puede ser, no puede ser. Es un nivel más alto para que no nos pegue tan fuerte. Los de nivel bajito pueden ser más pero... Tenemos que preocuparnos primero del nivel alto. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Uy! Sí, está todo nice, tranquilo Nos acercamos y apenas nos acercamos Apenas nos acerquemos No nos vamos a acercar nunca más Porque estamos muertos Por eso Ah, yo tengo que ir a tomar tecito ya Ya voy a tomar tecito Ya quiero ver qué pasa con estos rieles Hay que mover uno sí o sí A ver, vamos a este ahora Espero que no haga lo mismo Porque si no, va a ser un X grande para arriba y listo Hizo exactamente lo mismo que no quería y quisiera Pensé que si iba a mover por otro lado Ay, muy bien No, y lo cortamos por la mitad como un sushi. Tal sushi lo cortamos. No, no, no. Qué raro. Una X gigante. Como que parece una runa, pero no tiene sentido. Ven, volvamos al cuenco de arena. Ahora ya no están los dientes de sierra, eso que aparecieron antes. Es como raro en ciertas partes, sobre todo en la orilla. En la orilla como que se... ...buena un poco el jueguito. Con todo respeto a un jueguito. Pero en la orilla como que se abuerdan un poco. No, 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 no. ¿Padre? ¿Alguna vez conociste a alguien más que escuchara voces? Conocí a hombres que, ante la desesperación de quedarse sin reservas, saciaban su sed bebiendo agua de mar. Suficiente. Padre, los pilares y el anillo forman una runa élfica. Saciaban su sed con agua de mar. Esa agua te envenena. Si en mí o dentro de mí, la muerte es segura. Pero dentro de ti soy la vida más pura. Sí, es el agua, sin duda. ¡Niño! Eran las voces otra vez, pero diferentes. Menos enfadadas. Pedían ayuda. Vinimos aquí por la luz. No me importa quiénes son ni qué quieren. A ti nunca te importa nada. ¿Tienes algo que decir? No. Logor. Agua. Mira. ¿Qué pasa? Vaya, mira lo que encontramos. El meo oro. Madre. Sí. Las voces que escuché eran difíciles de distinguir. Pero en el fondo estoy seguro de que escuché a... Madre. Eso no es posible. Pero yo sé lo que escuché. Atreus, basta. Se ve diferente. Mira esos cuernos. Detrás del muro. ¡Qué puto algo está! No puede ser nada bueno. Ya, con cuidado. Con cuidado de esto. Yo me quería ir a tomarte cita. ¿Por qué estoy peleando de nuevo? No. Me quería ir a tomarte cita. ¿Por qué estoy peleando otra vez, amigo? ¿Ya? No, no. ¿Cómo lo voy a dejar hasta acá? Eso. Para abajo. Salió volando justo. Desgraciado. Para abajo. Si pueden volar. No sé por qué no vuelan por arriba. ¿Vuelo por arriba nuevo? No. Escucha luego que voló. Reactiva el puente. El templo circular. No te acerques a esas jaulas. Me pregunta por qué están cerradas. Prepárate. ¿Qué? Espero que haya valido la pena. Estoy ready para los puzles. Yo, por favor. Yo soy don puzle. Soy don puzle. Así que como. No sé. Como. No se van a. Vamos a una barra. Ya. Acá no hay nada. Ya. Hasta acá nomás. ¿Quiere ir a comer? Tengo hambre. Que estén bien. Cuídense. Nos vemos. Bonito día. Bonita noche. Bonito, bonito. Con usted. Bonito. Con usted. Men. Men. Ven. Men. Gracias. 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 Gracias.